Madre que maltrata a los hijos Último momento Brivicia Crónica HD Morteros Córdoba Madre golpea y maltrata a sus hijos El padre pide la tenencia No se la dan Hija de tu c*** ¡Hacete una p*** de cansa de té! ¡Que te cuesta! ¡Que te cuesta! Decime que te cuesta hacer tu c*** de cansa de té ¡Que te cuesta hacer tu c*** de cansa de té! ¡Hacete una p*** de cansa de té! ¡Bata! La boca te voy a reventar la cabeza La boca te voy a reventar la cabeza ¡Hacete una p*** de cansa de té! Este es el video Que se utiliza como muestra Como prueba fundamental Sí, la verdad Son tres hijas Y ahí una de ellas La más grande Estaba filmando En un momento en que Le daba una paliza A la más chiquitita Y cuando se da cuenta Que la está filmando Va y le patea el celular El tema es que el padre Está con esta denuncia Y está pidiendo hacerse cargo De las nenas La realidad es que Estamos viendo una mujer Que evidentemente No está en sus cabales Normales Teniendo en cuenta De cómo Actúa con su hijo ¿No? De qué manera violenta Con Sus tres nenas No justifica Pidiéndole por favor Y gritándole Que por favor No le pegue más No, da la impresión De que obviamente Es algo habitual ¿No? En esta madre Que tiene signos De violencia Muy fuertes Porque no solo Golpea a una Sino que golpea a todas Por algo es que Las hijas también La denunciaron Y nada Justifica Digo por más que Un niño se porte mal Haga una rebeldía Falta el respeto Lo que sea Exacto Que la madre Lo golpee Con semejante Brutalidad Semejante brutalidad Y aparte Una piña Literal le está dando Piña patada Piña patada La hija del medio Es la que está paradita Cuando ella empieza El video arranca Está en el medio Como bien decís Nati Mirá Fijate que No se espanta Porque se ve que están Están